¿Qué tal? Bienvenido a un video más de iridología computarizada. En esta ocasión vamos a hablar de los más básicos conceptos en materia de iridología computarizada. ¿Qué es la esclera? ¿Qué es la cama iridiana? ¿Y qué es la pupila? ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de iridología computarizada. En este video seguimos invitándote a practicar la iridología de forma responsable y de manera profesional. Para ello vamos a explicarte los conceptos básicos cuando tú vayas a realizar la toma de una iridografía, es decir, la toma de un documento electrónico con cámara especial, con iluminación especial, en la cual tú puedas ver las estructuras. Aquí te estamos mostrando los conceptos básicos en materia de iridología computarizada. Como observarás la parte blanca en esta iridografía, la parte blanca en esta captura, está expresando a un tejido que por la naturaleza de su distribución celular es muy similar al tejido de las articulaciones que todos tenemos entre nuestros dedos, nuestras rodillas, etc. Las articulaciones son de color blanco, es decir, la esclera es un tejido articular que está inserto dentro de la cavidad dominar. Ahora, ¿qué cosa es la cama iridiana? La cama iridiana es una superficie de diferente grosor, para empezar es vascularizada, es musculada, tiene comunicaciones a nivel vasoclinfáticos, en fin, es una cama que tiene muchas estructuras, en las cuales estas estructuras son dinámicas, no son estáticas, y como consecuencia se van a ver afectadas por la iluminación. Es decir, la iluminotecnia va a afectar la forma en como tu estructura y el color que tú observas en pantalla, va a ser posible que lo interpretes de una o de otra forma. Hay que tener mucho cuidado y ser muy precavidas en cuanto a dejarse llevar por una iluminación en la que pensemos que el color siempre es color café, cuando realmente son otras tonalidades, y la expresión de la coloración nos va a dar otro tipo de información a nivel de genotipo y genotipo iridiana. ¿Y qué cosa es la pupila? Como verás aquí en pantalla, la pupila es un espacio por el cual va a transitar el astro luminoso, va a pasar por detrás de una lente, para llegar finalmente hacia las estructuras que hacen posible la visión. Iridología no es oftalmología, no es optometría. Si quieres saber un poco más, ponte en contacto, ya sabes, iridologiacomputarizada.com y a través de nuestro WhatsApp consulta, pregunta y con mucho gusto te informamos. ¡Suscríbete al canal!